La Policía Nacional del Perú capturó a Juan Villafuerte Pinto la tarde de este jueves 17 de noviembre por ser el principal sospechoso de la desaparición de la mexicana Blanca Arellano Gutiérrez. Su detención se realizó en una vivienda ubicada en la calle Celedonias, en la urbanización de San Hilarion, en la ciudad peruana de San Juan del Urigancho. Luego, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por 72 horas. En un video policial difundido, se evidenció que el involucrado no puso resistencia a su detención, sin embargo, hasta su captura se encontraba como fugitivo. Juan Villafuerte fue trasladado a la Central Operativa de Investigación Policial en la avenida España, en Perú. La detención de Juan Villafuerte se da luego de que agentes de Huacho llegaron hasta su casa, situada en la calle Buenos Aires, en la noche del 15 de noviembre, donde él vivía con Blanca Arellano. En ese lugar hallaron cabellos de mujer y rastros de sangre en la habitación. También encontraron prendas femeninas y una bandera mexicana. El 16 de noviembre se revelaron fotografías tomadas a los interiores de la casa. Los efectivos sacaron pruebas de luminol, un elemento utilizado para detectar la presencia de sangre en cantidades bajas o diluidas, y encontraron rastros en distintos ambientes. Las pruebas fueron tomadas en el baño, paredes del cuarto, caños, botellas y en un colchón. En este último objeto se evidenció una gran mancha de sangre gracias al compuesto químico utilizado. Blanca Arellano viajó a Lima, Perú el 27 de julio para reunirse con Juan Pablo Villafuerte, a quien conoció en el juego virtual de Fortnite. Todo iba bien hasta que el 7 de noviembre la familia de ella dejó de tener noticias suyas. Desde entonces está desaparecida. El 9 de noviembre, pescadores del puerto de Huacho, misma localidad donde vivía Blanca y Juan Pablo, encontraron la cabeza de una mujer a la que le fue borrado el rostro. Horas más tardes, encontraron un brazo con un anillo en uno de los dedos, que carecía de huellas dactilares. Un día después, al final de un canal de regadío que desemboca en el mar, en ese mismo lugar apareció un dorso sin órganos. El lunes 14, peritos determinaron que el anillo encontrado en los restos arrojados en la playa coincidían con uno que portaba Blanca en una foto. Dos hermanas de Blanca se encuentran ya en Lima, Perú para hacerse pruebas de ADN que permitan determinar si los restos encontrados son de la mexicana. Juan Pablo dijo a una sobrina de Blanca que ella lo había dejado porque no pudo darle lo que ella quería. Luego, negó en sus redes sociales tener una relación sentimental con ella y la calificó de indigente, a la que él ayudó. La mujer que renta el cuarto donde vivían Juan Pablo, estudiante de medicina, y la mexicana Blanca, confirmó que mantenían una relación. Música